Por su parte, el presidente municipal de Ecuatepec, allá en Veracruz, Roberto Pérez Moreno, podría estar vinculado con el asesinato de su propio tesorero, Guillermo Pozos Rivera. El fiscal general de la entidad, Luis Ángel Bravo Contreras, acudió a solicitar juicio de procedencia en contra del alcalde. Las acusaciones provienen de uno de los autores materiales, que resultó ser un expolicía que fue detenido en septiembre del 2014, junto con otros dos elementos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.